¡Nuevamente! Ya encontré una mañanita Ay, qué mujer tan bonita Le di todo mi amor Iba camino del pueblo Y tus lindos ojos negros Más brillaban con el sol Yo vi todo tan distinto Yo pensé que tú serías La dueña de mi corazón Yo lo vi en un instante Y te dije tantas cosas Nacidas del corazón Tengo ganas de decirte Que te quiero y que te adoro Dueña de mi corazón Y logro a ti llevarte A mi rentito de aquí Y a mano siempre los dos Tengo ganas de decirte Que te quiero y que te adoro Dueña de mi corazón Sí, 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 sí Y logro a ti llevarte A mi rentito de aquí Y a mano siempre los dos Opa, yo me llevaría Muy lejos de aquí mi amor Opa Y a bailar, a bailar Te encontré una mañanita Ay, qué mujer tan bonita Ay, qué mujer tan bonita Le di todo mi amor Iba camino del pueblo Y tus lindos ojos negros Más brillaban con el sol Yo vi todo tan distinto Yo pensé que tú serías La dueña de mi corazón Yo lo vi en un instante Y te dije tantas cosas Nacidas del corazón Tengo ganas de decirte Que te quiero y que te adoro Dueña de mi corazón Y logro a ti llevarte A mi ranchito de aquí Y a mano siempre los dos Tengo ganas de decirte Que te quiero y que te adoro Dueña de mi corazón Y logro a ti llevarte A mi ranchito de aquí Y a mano siempre los dos ¿Y cómo le baila mi gente linda En esta cuarentena? A bailar, a bailar Saltando, saltando arriba Sí, 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 sí Opa Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Vaya, 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 vaya ¡Vaya, vaya, 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 vaya!